Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al próximo, bueno el próximo no, en este vídeo otro episodio más del Road to Gold Llevamos aquí que en el anterior episodio conseguimos el camuflaje running, vale Aquí tenemos las medallas de venganza que nos faltan 25, el sufrimiento, llevamos 17 bajas al igual que el arte de la guerra porque lo estamos haciendo toda la vez Y todavía no hemos conseguido ningún sanguinario, vale Así que bueno, pues vamos bien, vamos a seguir jugando obviamente con esta clase así sin accesorios por el hecho de que necesitamos matar sin accesorios y sin venta Así que nada chicos, pequeño cortecillo cuando empiece la partida y regresamos Bueno chavales, aquí estamos, conexión es increíblemente buena como estáis viendo la conexión Bueno me ha subido a 4 barras, menos mal porque es que de verdad, si yo con 600 mega fibra óptica no tengo 4 barras A mi que me venga, bueno cambiando de host Cambiando de host, y que te he jugado que me han matado sabes, bueno si es que se cambia de host ahora Porque a lo mejor me expulsan sabes, que tiene toda la pinta la verdad, tiene toda la maldita pinta de que me pueden expulsar O se va a caer la partida, que también tiene pinta de que se me puede caer mejor la partida antes que expulsarme de la partida Ambas son opcionales y válidas Pues mira no, ni una de dos, vale perfecto me parece correcto Que hay gente Si le doy, si le doy, madre mía de impacto Es que le hago impacto tío Arriba creo que hay un nota eh Arriba creo que hay un nota, pero voy a dejar... Lo he matado al cuchillo No le doy, no le doy, no le doy, no le doy Vamos a tirar esto eh, me tiramos... Oh mira, sanguinario Primer sanguinario Me ha costado lo mío eh Me ha costado lo mío sacármelo, pero... Aquí estoy yo Como estáis viendo tío, es que... Es que la conexión tío, no... No fluye mucho, ¿sabes? Como no fluye mucho, pues eso es una mierda La verdad Vamos, yo creo que al igual que ellos, que la conexión también le va malísimo, sinceramente Pero bueno, por lo menos no hemos sacado ya un sanguinario, nos faltan nueve Nos faltan nueve putos sanguinarios, ¿sabes? Vamos a matar con la pistola Bueno, ahora vamos con la conexión en amarillo Vale, no pasa nada, no pasa nada Te estoy dando tío No me toques los cojones que te estoy dando tío Polines Vale Morpheus Es un maldito camper Y campea más que vamos, que cristo tío Joder No veo... Bueno, están todos metidos en la casa, ¿no? Está de campear, coño Vale, sigue campeando ahí otro Va, están metidos... ¿Qué coño? ¿Cómo me va a aparecer en la espalda, tío? Me va a aparecer en la puta espalda Me van a seguir apareciendo aquí Tío, con esta conexión Me va a costar un montonazo sacarme las rachas, tío Las cosas como son, ¿eh? Con esta conexión, tío... ¡Amenaza eliminada! ¡Va a moverse! ¡Mirador! Bah... Me he hecho cuatro, creo, ¿no? Me ha faltado una Triple baja, sí Me ha faltado sacarme una baja más, tío Y me hubiese sacado el sanguinario Sigan presionando Vamos, por delante Ya cuando tengas el silenci... Te voy a poner el silenciador al arma, tío Cuando pueda Impacto a esa altura ¿Me estás comentando de verdad que te he hecho impacto A esa altura? No mueres Vale, buena Me ha matado con la espalda Otra baja Veo un tirador Está difícil, ¿eh? ¡Franco tirador! ¡Mierda! Me han reventado Pero es que son malísimos, tío Es que son muy malos, tío Es la cuestión de todo Que son súper mancos ¡Venga, vamos! Imposible Ganamos la partida 21-11 Menos más Después de tres partidas Después de tres partidas Hemos ganado una partida Y por supuesto Hemos quedado ¡Explosible! ¡Madre de vida! ¡Venga, vamos a echar otra partida! Porque esta partida dentro que cabe Se juega muy bien Hay entre comillas Vale, entre comillas Hay buena conexión Y no hay hacker Que es lo más importante Así que seguimos en la misma lobby Vamos a ver Llevamos el tema de los camuflajes Que es importante Mapa de hijack Está bastante guay A ver aquí Bueno, me han dado Bueno, llevamos 37 Nos faltan 13 bajas En los dos Y lo conseguimos Aquí llevamos un sanguinario Y aquí llevamos 8 medallas de venganza ¿Vale? Está bastante bien Vamos bien Vamos bien topopa Así que nada chicos Pequeño cortecillo Y regresamos ahora mismo Va chavales Mapa de hijack Como he dicho antes Volvemos Estamos aquí Vamos a ver Nos quedan poquitas Vamos a intentar hacernos unas 20 bajas Que más o menos es lo que necesitamos Creo Si no me equivoco Llevamos 237 bajas De 50 Y una, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? ¿No chavales? Vosotros estáis pendientes Que la mira ha ido a ese hombre Y no la ha matado Mata cuando quiere, tío Creo yo, ¿eh? Esto mata cuando quiere Porque otra cosa Hace lo de saga del Naka, tío Puto campero de mierda No, no me mates, cabrón Que cerdo, tío Que cerdo Pero bueno Este hombre ¿De dónde coño aparece ahí, tío? Es que es flipante, ¿eh? Necesito las ventajas Necesito el silenciador Por lo menos Morfeo me mata, tío Yo no entiendo El Morfeo ese me mata No, es que casi te mate, ¿sabes? ¿Posible, tío? ¿He matado a alguien? Sí He matado, he matado ¡Dia, hombre! ¡Impacto, tío! ¡Impacto en esa distancia, tío! Me cago en la madre que parió ¡Hostia, tío! Ya lo que me faltaba, macho Ya lo que me faltaba a mí Por ver Imposible, tío Es que es imposible Mira el Nota, mira Mira el Nota aquí campeando, tío Es que es flipante Esto no me pasa a mí Esto no Tío, lo he notado Esta gente tiene Tienen de estos Wallhull o algo de esos Que saben dónde estoy en cada momento, ¿sabes? Vengan a través de las paredes, chavales A mí no me tanguéis A mí no me tanguéis, chavales A mí no me tanguéis Y yo también estoy malo de cojones Estoy fallando mucho Vale Bueno El hijo de puta Que seguí ahí Me ha sacado un sanguinario, creo Me ha sacado un sanguinario Me gusta Está aquí Puto cerdo, tío Confero Imposible, tío Tío, a ver si por casualidad de la vida Atravieso la pared De un cañonazo Pero esa pared Está complicada Está complicada Pero, tío ¿Cómo no mueres? ¿De verdad? Pero matar a ese hombre, tío Cojones Madre mía de mi vida Un siglo Un siglo para matar a uno, tío ¿Qué es donde te va a venir? Hay otro aquí arriba Pero tú sabes dónde estoy yo en cada momento, ¿sabes? Sabes dónde estoy en cada momento Y claro, pues Las causas Qué buenos sois, ¿eh? De verdad Sois buenísimos De verdad Sois buenísimos Bueno, chavales Aquí sí que sí Va a terminar este episodio Yo creo que está bastante bien Un episodio Tampoco quiero hacerlo tan, tan largo Porque Si no, es una auténtica locura Sinceramente Si no, se queda como muy pesado Y a lo mejor tengo que recortar varias cosillas El vídeo a lo mejor se queda más cortillo Pero Yo creo que está bastante bien Así que vamos a ver el tema de los camuflas A ver cómo llevamos Que creo que nos quedarán muy poquitos La verdad Nos quedarán poquitos Ya para Conseguir esos camuflas que queremos Y a ver, a ver, a ver Un momentito Antes de nada Vamos a mirarlo Bueno, nos queda Una baja, ¿vale? Una bajita Y lo conseguiremos Llevamos 12 medallas de venganza No está mal Y dos sanguinarios Así que nada chicos Como siempre Muchas gracias a todos Un like se agradece muchísimo Compartir el canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós